¡Hola, hola mis gorges! ¿Cómo están? ¡Miren mi pintalabio! Y miren este niño hermoso. Hoy es domingo, feliz domingo. Hay una claridad ahí que me está killing me. Y nada, hoy fuimos a la iglesia, celebramos el cumpleaños de Calay, ahí le grabé un poquito el cumpleaños de Calay. Ahora voy con Edison aquí que quiere ver algo y después voy para la casa a descansar y editar. Pues los amo, quería saludarlos y desearles feliz domingo, que el Señor bendiga sus vidas y que el Señor los guarde. Y gracias por ver los videos y gracias por estar ahí, los amo. Aquí estamos en el cumpleaños de Calay. Está toda la iglesia, miren los niños. Miren la mesa, qué hermoso. Esta es una estación para que se tiren las fotos. Y miren la cumpleañera allí. Esta es la cumpleañera Calay. Mi amor, miren lo que me han mandado Rosanne y mi amiga, miren. y aquí yo tengo un aguacate que está madurito, eso me lo mandó Rosani, mi amiga dominicana que cocina riquísimo, gracias mi hermana, te amo ay, ay sancocho, sancocho gracias Rosani gracias gracias mire, como está Rosani, tu sancocho y Alan y yo fuiquiti, fuiquiti ya nos lo comimos, el de nosotros Daddy, como estaba el sancocho? muy bueno, gracias el sancocho está encendido encendido el sancocho de Rosani fuego, fuego gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Así que ya todo está limpio. Gracias por ver el video. Aquí está limpia, toda recogida, toda limpiecita. Esto que ustedes ven ahí es una cosa de yo trabajar. Yo la bajo porque son equipos muy caros y no lo puedo dejar en mi carro. Pero cuando yo salgo yo lo monto todo en mi carro. Por eso está ahí eso. Miren el comedor. Ya está todo recogido. Abby llegó y está comiendo. Ahora voy a recoger la cocina. Música Ya mi gorges ya terminé de limpiar mi cocina. Esos poquitos que quedan para secar. Pero miren ya como quedó la cocina, todo limpio. Ya limpie toda mi cocina. Todo está limpio. Todo está limpio. Gracias a Dios por dejar todo limpio ya. Esta tapa, doña Abigail, me la dejó caer moviendo esto para allá. Y me rompió la tapa de ese pote. Voy a ver si consigo la tapa o si no lo voy a tener que comprar. Por eso fue Abigail que me rompió. Se le cayó la tapa sin querer. Se le cayó. Bueno, pues ya todo está limpio. Ya la casa está limpia. Todo está limpio. Así que me voy a bañar porque tengo que irme ahorita para mi trabajo. Y ya son las cinco, miren. Ya llegó Abby, ya comió. Elisión llega como a las seis y media. Pero yo tengo que estar allá a las seis. Así que lo veo más tarde, Miss Gorgie. Así va mi lunes. He limpiado, he editado y recogiendo mi casa. Y ahora voy para la oficina de mi trabajo. Pues lo veo más tarde. Estos son mis hermosos. Pero nos vemos más tarde, Miss Gorgie. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, Miss Gorgie. Ya es de tarde. Voy a buscar a mi amiga Angelín que va a parar la oficina mía a escuchar la charla de negocio. Entonces voy para allá, terminé de limpiar, le grabé limpiando. Es que siempre, hoy no me tocaba cocinar, ¿verdad? Porque tenía un fin de comida que me trajo salir a la noche. Pero entonces me dediqué a limpiar, a decir que uno nunca está como tranquilo. Le di una limpieza a casa. Oigan, la casa, solo a lo que es la cocina, la sala, el family y la cocina. Fue lo único que yo limpie. Yo no limpie el baño, ni me entré para las habitaciones. Así que solamente eso. Y que edité un video e incluso todavía ni me he bajado. Porque falta revisarlo, falta la cariño de la miniatura. Pero tengo que estar en... Pero mi cartera es hermosa. La cartera me la regaló mi hermana, yo sé. Pero es hermosa. Y me he puesto el primer, me he puesto. Y me he puesto el brillito de la ave. Y me he puesto la cara, como siempre, que ni me la he puesto. Entonces eso fue lo que hice, Miss Gordia. Me puse a limpiar. Comí, me dormí como 20 minutos. Le puse la comida a Vidari. Nos tomamos... Yo creo que ni tomamos un cafecito. Vidari, ella tomamos un cafecito. Me lo voy a meter. Y ya me puse, me levanté. Ahí a limpiar y a cotejar. Ya fue bañar. Y venía a buscar a mis amigas. Para irme para la oficina, ya. Eso es todo lo que hice. Pues señalame. Así va mi lunes, mi gordo. ¿Qué tal que me lo puse a la cara? Ya no sé si me quise un poquito vira ronca. Te dejan la cara como un lente o algo así. Y ya no sé ni qué decir. Yo quiero. La cara. Siempre haces tu camiseta. Pero pongas mis manos. Ay, mi gordo. En dos semanas nos vamos para Orlando. Porque hay un cumpleaños el 7 de noviembre. Entonces nos quedan una sola entrada. Bueno, tenemos unos tickets que se nos vencen en diciembre. Entonces como en diciembre no creo que vayamos para Disney. No es Disney Universal Studio. Vamos a llevar a Vigay con una amiguita para su cumpleaños. Y la semana de Christmas nos vamos para Filadelfia. Y Washington y Norcarolano. Porque Alan tiene esta semana de vacaciones. Y vamos a aprovechar para irnos a pasar. Selena aquí se dice para donde su abuela de vacaciones. Y Navidad dos semanas. Entonces yo me voy con Alan y los dos chiquitos para allá manejando. Esos son los planes. Esperamos en yo que todo se ve bien. El grande no va porque el grande está de asistente. De manager. Asistente no de manager de una oficina de T-Mobile. Y esos días lo que es Chris Maño nuevo y Thanksgiving ayúdolano se lo dan libre. Esa es mi cafecito. Está calientico. Usted sabe que yo tengo este pañuelo. La debole ir maquillándome un poco estas cejas. A ver. Ya cambió la luz. Me puse este polo. Esta camisita que me gusta mucho. Me puse mi pantalón rojo. Tengo unos zapatos rojos que me encantan. Unas zapatillas que me gustan mucho. Pero también traje unos zapatos altos. De este color. Que es como de jean. Que le pega bastante. De esta ropa. No sé. Así va. Así va. Así va. Pues nada. Le quería dejar. Este pequeño video. Diciendo lo que es Chris Maño. Te lo voy a enseñar. No lo uso mucho. No lo hice. Te lo voy a enseñar. Estoy como Isabel. Me metió las tres dos. Y arriba casi lo tenía. Y para que me hagan la definición más. Vamos a ver. Y le quedaron bello. Y me gustó como le quedaron. Yo si soy partícipe de la que usted si se puede hacer lo que se puede hacer para usted sentirse bien, hágaselo. Hágaselo, hágaselo. Bueno, pero veo ahora porque le voy a enseñar a mi hija que se ha visto de esto de aquí. Y se pasara si no le hago nada. Y lo que voy a enseñar a mi hija que se ha visto de aquí. Y a mí no se va a enseñar a mi hija o lo que se puede hacer. Y a mí eso. Y le voy a enseñar. Y otras. Y a ti. Y le va a enseñar. Y a mí me gusta. Y a mí me gusta. Gracias por ver el video.